Entonces, esto se está poniendo bueno, las notas están bastante elevaditas, los concursantes están paraditos, o sea, estamos bien. Y aquí tenemos tres, ¿qué falta? ¿Quién otro más falta? Armando. Armando, pase Armando, vamos a ver qué le sale a Armando. Esto está apretado. Armando me dijo que quiere que pasará. Yo tengo dos, 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 dos. Una ex amiga. Pérez, depende de qué vaya a cantar. ¿Por qué me dijo que vaya a cantar, cantar, cantar? Ok, pero Pérez, primero vamos a ver qué va a cantar, cabal. Tengo miedo, yo sabía. ¿De miedo de qué? Es que no vaya a cantar bien. Ah, no pasar tal vez, porque hija, está reñido esto. Vaya, entonces Armando, todos han mejorado. Vamos a ver si le traemos al burro, usted mejora y no le da miedo. Tal vez, no sé. Vaya Armando, ¿cuál va a cantar? Voy a interpretar una canción de Joao Sebastián que se llama Eso y más. Ah, no sé cuál es. No me la cuento, no. Ok, sí. Necesita una señorita. ¿Necesita una modelo? No, así está bien. Vaya, pase hueva, pase. Me puede decir, chute, después no lo quiero hacer. Después no lo quiere, va a creer. Vaya, vamos a ver qué estaría dispuesto a hacer Armando por reconquistar la hueva. Vamos a ver. Vaya Armando, todo suyo. Me contaron de Ramón y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande, que es más bello esto, esto que por qué siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor, ay amor, ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Gracias. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Gracias. ¿Quién es? ¡Ay! ¿Quién vio la cara de la hueva? ¿Quién la vio? ¿Quién la interpretó? ¿Quién la interpretó? ¿Quién la interpretó? Decía, qué sueño que tengo y este no me calla. ¿Quién creen que tiene una? ¡No! ¡No! ¡Ata ver la cuanta no es la de mi! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero eso es normal. Como digo, cuyuyas son normales cuyuyas. Es el pueblo que ya le ha dedicado a la canción. ¡Ay, calo, ay, calo! ¿Y este cree que la vamos a creer, este camarada? Vaya, vamos a ver. Ahorita lo que importa son los jueces, ¿ok? Vaya, sí. Cordomelo, ¿qué le pareció, Cordomelo? Me gustó mucho la interpretación. Lo que pasa es que cuando uno canta capela, uno tiene que cuidar mucho la melodía. Ser melodioso. La canción empieza... Y él se clava en lo meloso, no melodioso. ¡Ah, exacto! Y tiene que... es cantada, o sea, más... Pero eso es muy buena... Bueno, mire, mire, Cordomelo. Dale, Cordomelo, ¿cómo va la canción, Cordomelo? Yo no me la puedo... Ajá, pero... Pero cuando uno escucha la canción, inmediatamente... Si está bien cantada y todo, con la melodía que es, lo conecta a la canción original. Y aunque uno no sepa la letra, se recuerda a uno de la melodía. Es que ese es un hecho, pues. Es que si se lleva la melodía, obviamente como que se va a sentir más la emoción. O sea, la... La letra no me la puedo, pues. Pero debe ir así, ¿verdad? Sí, sobre todo... Ajá, pero entonces esa fuentecita que tiene la canción, es de buscar... Los colochitos. Exacto, los colochitos. Ok. Pero, eh... Yo... Pues, anda bastante, bastante bien, ¿no? Ando con la anterior y con esa. ¡Oh, nuevo! ¡Oh! ¡Oh! Loca. Es la sirena. ¿Tenés hambre, mamá? ¡Huele, sirena! ¡Huele, hijo! ¿Qué es? ¡Huele, sirena! ¡Huele, sirena! ¡Huele, sirena! ¡Huele, sirena! ¡Huele, sirena! ¡Huele, sirena! A mí me pareció muy bien. Sí, me... Creo que me gustó más esta. ¿Sí? ¡Ah, sí, sí! ¿Qué tal? Sí, está... Te quedó esta más, mejor. Muy chiquito para ser charro, la verdad. Gracias. No tiene la estatura, la altura, nada. ¿No? ¡Charros así son! ¡Charrito! Pero no charro. ¡Huele, sirena! 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 ¿Qué le dices, Armando? ¿De qué? ¡Qué charrudo es! ¡Ah, no hay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Entonces, Rosy... Me gustó todo y... también tu modelo que te ayudó ahí también, además... Gracias. Solo que tenía cara dormida. Sí, pero así un poco seriosita. Ajá, sí. Como quererle decir, ¡Ay, a mí ya no me van a conquistar, desgraciado, algo así! Como que resiste. Porque no tiene nada. Ya, ya, ya se ve. No, no, no. Igual, usted después que la pasaron... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se hace la víctima hoy el camarada. Después que le dijo al Nalo... ¿Qué le dijo? ¿Qué quería? ¿Qué pasaba? ¡Como quien dice, no la necesito! ¡Ajá, cabal! ¡Como quien dice! ¡Como quien dice, ya tengo otras allá en Estados Unidos que me alivianan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nueve, güey! ¡No! ¡No! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a ver! ¿Qué le parece a usted, papá? ¡Chuga! No, pues, me gustó. Este... Ahorita dijo el marrano de... No, pues, no sé. Ustedes la pasaron. Y no crean. Él también se motivó con ella, digamos, en la dedicación, en el sentimiento. Ajá. Se enlazó. Sí. Porque también eso le ayudó, ¿no? Sí. Sí. Eres. ¡Para yudiste algo cierto con ella en el sentimiento! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No me dice que no! ¿Cómo fue, papá? Ustedes la pasaron, dijo... ¿Así dijo? ¡Ahí va a quedar con ganas de que pasaba, papá! Ajá, casi no. Y usted, no va, no tenías? No, ella, no, ella. ¿Pa' que no va? ¿No? ¿Usted no quería pasar de ese chugol? No, no. No, la tenía igual, estaba cantando de rueda. ¡Oh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! pero lo bueno es que él siempre va buscando los tipos de canciones que le dan por la voz habla bien gallito y llega y se sabe lo que la carta sabe de desenvolverse a la chica que le empezó a tocar y se le hizo un ladito aquí el pelo y eso no cuando yo eso es cuando yo digo es de somber desenvolverse y todo y también eso te ayudó la muchacha me contaron de romeo y julieta y pensé y pensé que hermosos cuentos cruzaría los ríos los mares cruzaría tormentas y clones sin exagerar todo puede tocar tu carita de ángel no 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 vamos a ver qué nota le da a papá chupar sáquenle, sáquenle, sáquenle bueno, ok, vamos a ver el pop, qué dice el pop pues, voy a tomar un poco de inspiración de un amigo de nosotros que se llama Héctor ok la primera, la eliminatoria eliminatoria ajá, en esa ronda, él dijo algo a Nano, fue que él tenía el valor de estar cantándole a una chica frente de él que eso toma valor y para cantarle a Armando la hueva requiere valor porque a mujer le queda viendo con una cara de mejor de me miré que me llenodaba Armando para otro lado veía ajá, para otro lado miraba ahí sí, yo creo que por lo menos le hubiera agarrado la mano o algo así no, si mire, yo me fijé que le trató de quitar un colocho de aquí la cara y ella hasta le hizo así y ella se lo quitó mejor ajá, si le hubiera agarrado la cara la mano por ella le hubiera tirado desgraciado, no me toqué sí, sí, cuando le quiso mover el colochito que le hubiera tirado la cara quitó la cara de ella así bien, ajá como bien disimuladamente quitó la cara así disimuladamente pero algo así hubiera sido muy bueno y ahora el vestimiento puede ser casual porque no es como de banda o de ranchera pues de lo que yo sé así que sí puede ser casual así que uy, un sonido ah un sonido ah, pero ok entonces para mí sí estuvo bueno solo que le faltaba la tonación porque y también más sentimiento aunque sé que no podía sentir mucho sí, porque ya acabó eso sí entonces hubiera sido el esfuerzo de expresar más sentimiento